Soy José Daniel Ferrer García, Secretario Ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, ONPACU. La ONPACU exige al régimen cubano la liberación incondicional de todos los presos políticos de los que acaban de encarcelar bajo diferentes figuras y de los que aún permanecen en prisión. La ONPACU exige a la tiranía castrocomunista ratificar y cumplir con los pactos internacionales de derechos humanos que firmaron en febrero de 2008. La ONPACU exige a la dictadura castrocomunista el fin de la represión casi siempre violenta contra la sociedad civil independiente y el reconocimiento del pluralismo presente en toda sociedad y elecciones libres. Y para alcanzarlo, la ONPACU lucha diariamente y pide, solicita y agradece la solidaridad del mundo libre.